Son diversas las líneas de ayuda que el Gobierno regional, a través de su Consejería de Agricultura y Ganadería, tiene puestas en marcha con la intención de impulsar a estos sectores tan importantes para la economía regional. Muestra de ello son las convocadas recientemente para la incorporación de jóvenes al sector, mejora de explotaciones y modernización de regadíos, todas ellas importantes para atender al rejuvenecimiento del campo que tanto interesa a Castilla-La Mancha. Unas ayudas que además de permitir formar y actualizar los conocimientos a nuestros agricultores y ganaderos, llevan también como novedad que estas ayudas van a ir destinadas para la formación de directivos de cooperativas y de industrias agroalimentarias, porque vemos que efectivamente, como decía, las cifras de exportaciones son muy importantes, el mercado se ha globalizado y ahora mismo hace falta directivos con esa visión global del negocio, muy competitivos y muy bien formados para poder atender estos retos a nivel internacional. Igualmente se han convocado ayudas para los apicultores. Estas líneas de actuación pretenden atender al sector primario para hacerle competitivo, rentable y con un futuro afianzado, como ha destacado la titular de Agricultura. Para la incorporación de jóvenes son 10 millones de euros, 10 también para la mejora de explotaciones y 4 millones de euros para la modernización de regadíos, además de 800.000 euros para los apicultores, para que puedan hacer inversiones y puedan también especializarse, puedan también atender a lo que es la formación de los apicultores, es decir, son líneas que sirven tanto para inversiones como para el asesoramiento de este sector. Muestra del apoyo y cercanía que el Gobierno regional mantiene con sus agricultores y ganaderos es el seguimiento que desde la Consejería se lleva a cabo. Durante esta jornada, Soriano ha mantenido un encuentro en el municipio toledano de Quismondo con alcaldes, ganaderos y agricultores de la zona para poner en común las necesidades y situación que vive el sector primario manchego.